¡Suscríbete al canal! No, 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 250 AM es un icono y ETC Pero la interna, estaba probando la interna que ves Ah, vale, sí Coño, no me jodas que está en ruso el puto helicóptero Vale, salte y vuelvo a entrar, en opciones puedes ponerlo en inglés Pero si estaba, me he puesto en inglés Colibri 3-1, listo para despegar y proceder a la misión De acuerdo, Colibri está autorizado a despegar Tenga en cuenta el viento inducido de 25 km por hora Colibri 3-1, autorizado a despegar, viento Lo tendré en cuenta Vale, con eso, grabado luz verde para despegue Inicio de misión Recibido, pues yo que soy el más adelante, lo voy a despegar Vamos a ver Vamos a ver Espero en la parte izquierda Salgo yo ahora detrás, salgo detrás Colocodail 2-1.8 despegando Colocodail 4-1.8 despegando Colocodail 4, me confirmáis, rocket check, mejor 5-5 Vale, copy Colocodail 3-1.8 despegando El ventilador, por Dios El ventilador, por Dios Vale, pues voy virando 311, no me responde nadie, pues voy virando 311 Colocodail 4-1.8 despegando 4, entrando en formación A izquierda, vale Recibido Recibido Tenemos que esperar, supongo En algún punto Para que derriben el SAM Si, en teoría En el briefing tenemos que seguir hacia adelante hasta que nos avise control de misión Grupo Grupo Colocodail 4-1.8 despegando Grupo Colocodail 4-1.8 despegando Kuznetsov nos dirigimos hacia el waypoint Informarnos cuando tenemos que esperar Gracias, espacias Me diga Tiene que responder, está llamando Pues no estoy recibiendo Pregunto, ¿alguno tiene comunicación con 250? Mierda Si, yo tengo comunicación con el 5 Vale, pues te pones de líder tú, porque no puedo ser un líder sin saber lo que tengo a hacer Muy bien Vale, retraso un poco, pasarme Yo huyendo detrás de vosotros porque me estaba adelantando, o sea, caras pillo Vale, he visto pasar un elemento, no sé cuál es Dos, tengo dos Vale, me pongo a la izquierda Recibido Cuatro Intentamos hacer un trail por el río, hay que seguir el río, rodear una montaña, subir la montaña y llegamos a la zona del campo de golf Cuatro Dos Dos Yo os he recibido, voy un poquito detrás, pero os mantengo en visual Tres entrando en columna Paso Paso Cuatro A columna Entra Posición Uno último Uno último, entrando en columna Que hay que seguir el río, si lo veis, yo, vale, será por aquí a derechas Nos cruzamos un, un Nos hemos cruzado Un Jui Entiendo que es colibrí Nos hemos cruzado Si con un río, no se si es el correcto Pero bueno Yo creo que es esto, tío, de la izquierda, eh Mira si me ha pillado un target, vale, si es esto Mi rumbo es 360 Atentos, los disparos Fuego, fuego, izquierda Vale, dos, me voy a parzar Vale, vamos a ver, entramos, hacemos giros En dirección de las agujas En contra de las agujas del reloj Llegamos casi al mar, miramos, apuntamos, disparamos Copy Mirando, antiorario, para encarar al objetivo Cuatro Uno, mirando Y ya esta es la policía de Petrovich Y nuestro pulso con el helicóptero, chicos Joder, qué mal va de fotogramas Vale, dos, me voy a quedar al este En la costa, esperando a que me deis Luz verde Bueno, voy a empezar entrando yo en caliente Misiles del aire Impacto, retiro Fuego Impacto, fuego Mira que he preguntado si podía cambiar las armas Pues no lo he hecho, macho Me cago en la puta Que mal va de fotogramas Aborto, Petrovich, me ha pillado un camión No tienes nada por ahí Joder, tío Localízame algo, cabrón Ahí, eso, ahí, ahí No tienes nada No pillanada al cabrón APC, de acuerdo Vamos, pues ya Enlazamiento, APC Os pillo objetivos, el copiloto Afirmativo, APC Del 2, el Mi 8 de estilo No consigo ponerlo en funcionamiento Voy a seguir intentándolo Bueno, estas vaguadas vienen muy bien para Protegarse del enemigo Móvete, móvete Venga, no Pero que no cojas un helicóptero, cabrón Bien, 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 está disparando ahí No cojas un helicóptero, cabrón Que has seleccionado Que has seleccionado Joder, tío Date prisa, haz algo Un camión Bueno, pues un camión Bueno Cosión Coño Eh, una entrada en caliente Falta ahora, sí, ven Mira, que me han disparado Compacto, saliendo Yo ya que el Mi 8 que pasé a hacer una pasada con su artilleros Y intentamos aterrizar o qué Vale, eh, voy a entrar, vale El campo de foto le está dicho a la nave del complejo Eh, repito 4, sobrevolando zona, no le dispara nada Venga, 2, voy a ir entrando Veo otro par de tierra disparándome Eso es perfecto para el Mi 8 Entrando uno Caliente Todos entrando Vale, vamos a poner Chicos, en dirección, rumbo, rumbo Tengo 360 metros de complejo edificios ¿Qué? ¿Están marcando objetivos? No, el punto del príncipe Copia de 4 Tengo visual Tengo visual de la zona de aterrizaje Hay fuego de arma ligera Voy a ver si hago una pasada A ver si mi artillero La puede limitar La puede limitar Tengo visual de la zona 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 de la Yo creo que solo quedan soldados de tierra, ¿no? Soldados de pie Sí, pero no sé con qué tiran, pero pega una hostia buena Ahí va el Mi-8, aterrizando Han desembarcado esperanzas Creo que voy a esperar aquí en tierra, no parece haber mucho movimiento de enemigos No lo veo Seguimos brillando el circulo a ver si llega alguien Disparos, disparos, disparos En el grupo de casas, ¿no? O campo de golf Hay que tener cuidado, hay disparos, he visto disparos Disparos desde la zona de palmeras Boom, boom No veo el Mi-8 No sé si es eso que está ahí Cuidado que no rompas a derecha que estoy cerca, joder He tirado a Bolivia y he matado a dos, tío Ya, ya, pero informa cuando vayas a entrar porque si no... Aquí estaba el príncipe, interrogamos el tiempo que debemos estar esperando, ¿cuál es el tiempo límite? Ya está, es que estaba en AM, por eso no tenía El tiempo límite hasta que salgamos especial con el príncipe Interrogo porque estamos cerca de bingo, así que en breve tendremos que empezar a volver hacia base De acuerdo, aguante, no te puedo, ten de tiempo a los especiales Vale, del 2 he recibido, he recibido transmisión de control de misión He visto la sombra y he dicho, ¿quién está al lado mío? La Kula 1-2 No, nada, chicos, tenemos a la zona de Master de Orbiter Estamos viendo unas lanchas rápidas que se dirigen hacia el norte bordeando la isla Podría ser un riesgo para cuando salga el Mi-8, solicito que acaben con ellas Confirmado, de presente posición rumbo norte Las lanchas están en rumbo 1-5-4 desde su posición, bordeando la isla, en rumbo norte No sé, los dos se van rumbo 1-5-4, el polio 1-2 No creo que los espectras que han entrado al complejo que tengo a mi derecha que están en llamas Hayan caído por algún, no sé, por algún ataque nuestro o algo, ¿no? Muy bien, a ver, le hemos tirado a mí, eh, hemos tirado cohetes y ametralladora Eh, nada, luego seguimos orbitando, mientras esperamos a que salgas el petras de algún edificio en llamas Vale, disparos, disparos en el mar, cerca de la costa, ¿os veis? Veo los disparos, es afirmativo En rumbo 1-3-0 Vale Contra el misión Hay que Hay que protegerlos Creo que están disparando Protéjanlos Protéjanlos sobre todo Me han dicho que había las lanchas que venían de nuestra zona, ¿no? Y estaban los K-50 Veo el tipo azul Ahí están jugando al aire Con lo cual entiendo que será ellos Pero bueno, para que los tuviese en cuenta dos Que si sale en rumbo aproximado 1-3-0 Se va a encontrar de frente con ellos Con vía dos Estoy bien atrasado ahora A ver, del dos Estoy viendo trazadoras aquí en tierra A ver si podéis echar una mano al grupo de Spezlands Yo creo que es en la mano al grupo de Spezlands Yo creo que es en la mano al grupo de Spezlands Vale, voy a ver Decisión Eh, control de misión Eh, Coco Drill Adelante Coco Drill Hemos recibido el paquete Estamos procediendo a A salir de la zona Protéjan al Mi-8 como sea Del dos voy a salir Están autorizados a RTV Pero no puede caer el Mi-8 Pues venga chicos, sal y te escoltamos 5, estado de fuel 5 Hapovic tirando hacia la costa En rumbo directo a A Kutneshov Y si ves algo por el camino Alímealo Copio Tierra eh Espera que intento entrar A ver, estoy en frío Tiene una misión para Q1-2 A Q1-2 Está autorizado a RTV Llevamos el paquete Gracias, ha sido la lancha sabatida Procedo al barco, gracias Buen trabajo Gracias Eh, grupo Acula He perdido el... O sea, yo con cañón A ver si pillo algo Ustedes con Acula 1-3 Por favor, pueden confirmar estatus Cocodril 3 ha perdido a la radio 8-2-8 Y pasó a esta frecuencia De acuerdo, me he indicado Su compañero Eh, en el Mi-8 Cocodril 2 Que está haciendo RTV Lleva al Príncipe Procedan a crucerle Pugachev para control de misión Interrogo de nuevo el VRA de los enemigos Pugachev respecto a 4-3 Lo tienen en VRA 0-2-2 80 kilómetros Vamos hacia base si queréis Está a la izquierda 6.000 metros Respecto a Pugachev 1 lo tiene en VRA He visto unas valkas aquí 9-82 kilómetros 6.000 metros Vamos en rumbo He disparado el último que tenía El último Nos ponemos entrada Bien, interrogo ¿Son tres contactos? Esa firma Acula 1-2 Acula Matata Por favor, contacte con ATC para tomar Con ATC Acula 1-4 Pues ha hecho buenas de nuevo Acula 1-4 Sobre las franatas ¡Hombre de Acula! ¡Bienvenido! Está autorizado a tomar en cuanto pueda Estamos esperando con un bosca Los autorizados a Acercar las franatas Hasta ahora Por favor, notifico una vez haya tomado Tierra Tierra no Sería tomado barco Uno con emergencia de fuel Pues chicos, yo tenía que aterrizar junto con el Mi-8 En el porto helicóptero Tenemos algo que ver Uno con emergencia de fuel No se da entrada directa en porto helicóptero Uno está con emergencia de fuel Que te dice el primero, ¿no? ¡En hora de buena! ¡En hora de buena! Y luego la salió a la copia ¡Aparcar un Mi-24 en una fraganta! ¡Baje para acá! ¡Le invitaremos a bosca! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¿Muero un poco tesoro? Adelante, cocotrilo A ver, estamos bastante escasos de combustible Tenemos a uno en emergencia de fuel Tres está con... Cuatro está con tres de combustible Yo estoy con tres y medio Solicito que nos dé un plan de aterrizaje El que esté más corto de combustible Que entre inmediatamente en el porto helicópteros Y el siguiente más corto de combustible Directamente en el Kudnesov En cuanto consigan aterrizar Procedan a desconectarse Para bajar a hangar Y dejar la pista libre Cuatro, vas a Kudnesov Cuatro a Kudnesov, entiendo A CMA Uno a portar a naves A la disposición de combustible Que proceda a aterrizar simultáneamente En el Kudnesov Y en otra zona de la cubierta Vale, veo un portar helicópteros Creo, ese es el que me han asignado, ¿no? Si, pero es de fuego, ¿no? Coño, han explotado dos barcos Han chocado Crocodile 1 Ya no tiene bosca para echar en combustible Voy a aterrizar en porta aeronaves Detrás del Kudnesov Bueno, más o menos Es que donde El barco orbitando derecha A 3.700 metros De acuerdo, manténgase en posición Para dar cobertura a los helicópteros Que están tomando en el grupo Crocodile 1 Para controlar la emisión Vemos dos barcos hundirse ¿Hay algún problema? Sí, que el capitán Iba hasta arriba de bosca Y han colisionado Vamos procediendo a rescatar A los supervivientes Y los capitanes van a sufrir Una visita a Siderria Si, el 1 ya tiene luz de reserva Hace ya tiempo Vale, cocuadra el 4 En final Se pone a girar ahora el puto Creo que a ver uno en final En el porta helicópteros El estatus de combustible Del Mi 8 Aquí, Crocodile 2 Mi 8 Tengo a la vista El porta helicópteros Pero hay un Mi 24 Que está Está aterrizando Voy a esperar a que él aterrice Porque entiendo que va peor de Fueb que yo Y de Strasbourg yo De acuerdo Pero si anda mal de combustible Indíquenoslo Hoy le tiraremos por la borda El Mi 24 Mision exterior Italia Cuatro en tierra Control de misión es recibido El Mi 24 está aterrizando Voy Mi 8 va a ello El Mi 24 está aterrizando Estoy autorizado para aterrizar Vale, uy Quieto ahí 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 mi 24 utilizado de espacio dejado detrás para mí 8 espacio de sobra vamos que no se me vamos madre mía casi tocó la mierda está a esta mi 8 a la derecha no sé dónde va a lo mejor va el Kundeshof a lo mejor va el Kundeshof van a ir los dos se van a estrellar madre explosión es que vaya tela al mi 8 parece que lo hace bien parece que lo hace bien y suave suave ha realizado bueno pues nada pues misión completada con éxito bueno mi primera misión donde no me matan con el mi 24 espero que os haya gustado nos vemos en la siguiente comentario suscribiros hasta la siguiente gracias